Hola, ¿qué tal? Nosotros más felices que nunca de recibirlo en esta oportunidad porque nos vinimos a Carrillos Alto de Poase, en Alajuela, para mostrarle a usted dónde es que nacen la mayor cantidad de productos que le mostramos a usted en Salud y Alternativas y que por supuesto con conocimiento de causa le decimos que le van a ayudar muchísimo a mejorar su estilo y su calidad de vida. Es justo acá, en este laboratorio, donde nacen todos estos productos y ahí les vamos a estar enseñando a lo largo del programa. Bueno, dicho una vez esto, yo quiero hacer una invitación súper especial también y es que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, ahí usted va a poder encontrar todos los reportajes, entrevistas e información que le presentamos en este y otros programas para que la comparta también con sus seres queridos. ¿Por qué? Porque las buenas noticias hay que compartirlas. Ahora sí, ¿qué le parece si me acompaña a ver nuestros titulares? Hoy en Salud y Alternativas, ¿padece de dolores constantes en la espalda baja? Hablaremos acerca de la espondilitis, una enfermedad reumática que afecta principalmente a los caballeros. Además, consejos útiles y preventivos para que no sufra las consecuencias de la preeclampsia durante el embarazo. Si desea fortalecer glúteos y espalda, no se pierda nuestra sección de ejercicios para lograr su objetivo de forma segura. Y nos vamos a conocer la hermosa labor de un grupo de payasos que le ponen color y sonrisas a los pasillos del Hospital de Niños. Con esto y más, damos inicio con Salud y Alternativas. Bueno, y un programa bastante lleno de información tenemos para el día de hoy. Y como lo dijo Pablo, nos encontramos desde los laboratorios de FitoSalud. En este caso me encuentro en el huerto, donde todos los empleados también disfrutan en su mesa de producto natural y como ustedes pueden ver, también se come rico acá. Pero bueno, antes de irnos a nuestro primer comercial, yo quiero que usted participe para los obsequios de esta semana. En este caso vamos a cambiar un poco el mecanismo para que usted pueda participar más durante toda la semana. Lo único que tiene que hacer es unirse a nuestro canal de YouTube y mandarnos los datos por WhatsApp. Eso es lo único que usted puede hacer para ganarse esa canasta tan grande que tenemos para esta semana. Y por supuesto, esa consulta con nuestro experto en medicina natural, Don Néstor Xocha. Muy sencillo, muy fácil. Si usted no puede, dígale a su hijo, a su sobrino, a su nieto que le ayude para que se inscriba y usted pueda participar. Bueno, nosotros tenemos muchísima información y si usted tiene problemas en la espalda, tenemos más información. Quédese con nosotros. Esto es Salud y Alternativas. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucos C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucos C. Muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas. Le da las cápsulas del día. El cerebro no deja de trabajar nunca y de hecho está más activo cuando duermes. Los científicos aseguran que una persona normal tiene un promedio de 70.000 pensamientos por día. El cerebro no deja de trabajar nunca y de hecho está más activo cuando duermes. Bueno y nosotros nos vinimos a uno de los cuartos de producción de Laboratorios FitoSalud y en este momento le cuento que están codificando los ungüentos de árnica con caléndulas. Buenísimo para los problemas en las piernas, en los brazos, en la espalda. Y ahora que estamos hablando de problemas en la espalda, si usted es caballero y padece mucho de la espalda baja, déjeme decirle que usted padece o más bien tiene tres veces más posibilidad de padecer espondilitis anquilosante. Si esto es parte de la enfermedad reumática y no tiene cura, pero se puede tratar. ¿Cómo? Se lo contamos en la siguiente nota. Carlos Calderón viajaba mucho por trabajo y fue durante esas horas largas de vuelos en que empezaron sus primeros síntomas de la espondilitis anquilosante, una enfermedad que afecta a más hombres que a mujeres. Padecí de dolor de espalda por aproximadamente tres años antes de realmente darme cuenta que era lo que estaba padeciendo. Creo que muy en línea con el ser tico, yo asumía que era una contractura, que era recarga. Por la naturaleza de mi trabajo me tocaba viajar muy frecuentemente y a destinos bastante lejanos. Y yo básicamente asumía que tenía que ver con eso. Por esos tres años muchas veces no solo me autodiagnostiqué, sino que me medicaba o buscaba un antiinflamatorio. Fueron muchas las terapias a las que se sometió antes de llegar a un diagnóstico y para muchos pacientes esa es la primera realidad a la que se enfrentan, desconocimiento de la enfermedad. Con el paso del tiempo el dolor se empezó a enfocar más en la parte media y hacia abajo. Yo sentía, y la forma en que lo he descrito con mi familia o amigos, yo sentía como que me estuvieran pateando en los riñones de manera constante. Cada vez fue más frecuente. Y el momento cuando yo dije tengo que hacer algo, fue en uno de mis viajes. Sentía tanto dolor que no podía caminar. ¿Qué afecta? Afecta en su mayoría los huesos y articulaciones en la base de la columna. Afecta las articulaciones y éstas se inflaman e hinchan. Es una enfermedad incapacitante si no se trata de forma adecuada. Y con el tiempo las vértebras dañadas se pueden unir. La terapia física es indispensable. Va a lo largo de lo que es el tratamiento de la enfermedad. También la terapia se basa, o el tratamiento se basa en lo que es antiinflamatorios no estorideos. Unos diferentes tipos. Sin embargo, si el paciente no responde a un primer antiinflamatorio no estorideo, le probamos un segundo, le probamos un tercer antiinflamatorio. Si ya no hay respuesta en el sentido de alivio del dolor, alivio de la rigidez, entonces ya estaríamos hablando de un segundo paso a terapias especiales llamadas terapias biológicas. Cuando la enfermedad avanza, el paciente presenta dolores en la espalda baja. Y aunque éstos aparecen y desaparecen, el daño crece más hasta que se torna insoportable. Cuanto más temprano diagnostiquemos y tratemos la enfermedad, mayor probabilidad tendremos de que no tengan secuelas a largo plazo. Sin embargo, hay enfermedades que por su naturaleza sí van a ser muy agresivas y puede ser que tengan secuelas a largo plazo a pesar del tratamiento, pero eso se ve a lo largo de la enfermedad. Otras zonas afectadas. Las articulaciones de hombros y rodillas. Además, se inflaman los tobillos. El esternón se afecta y dificulta el expandir el tórax. Los ojos se pueden inflamar y enrojecer. La parte inferior de la columna vertebral se vuelve menos flexible. Existen varias soluciones. La primera es un diagnóstico óptimo y certero. El siguiente paso es recibir un tratamiento con un especialista y por último hacer ejercicio. Recuerde que los movimientos deben ser suaves y siempre supervisados por un entrenador. Vamos a hablar de dos productos que usted ya de sobra conoce, pero que no está de más recomendarle y recordarlo con el experto en medicina natural, Don Néstor Socha. Muchas gracias por acompañarnos. Don Néstor, ¿qué le parece si iniciamos con mi favorito, el colágeno hidrolisado? Yo creo que el favorito de muchos, porque es nuestro tercer elemento que nuestro cuerpo necesita. Así que todas las personas que tengan problemas de huesos, todas las personas que tengan problemas de piel, que estén perdiendo el colágeno, es importante que nosotros usemos este producto práctico, fácil y necesario para nosotros hoy en día. ¿Cómo actúa, Don Néstor, el colágeno? Ok, lo interesante de este colágeno es que tiene vitamina C. La vitamina C es el precursor de la formación de colágeno en nuestro cuerpo, además de ayudar en nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros tenemos problemas de piel o estamos arrugándonos rápidamente, podemos utilizar el colágeno. Lo puedo utilizar inclusive dos veces por día. Tenemos dos presentaciones. Están las cápsulas y también tenemos colágeno hidrolisado en polvo. Correcto, en sobres, fácil, práctico de llevar y lo podemos utilizar. Igual lo podemos usar en la mañana y en la tarde, dos veces por día. Perfecto, también tenemos el cloruro de magnesio. Aquí vamos así rapidísimo porque son productos con muchísimas propiedades que nos van a definitivamente ayudar a mejorar nuestro estilo de vida. El cloruro, tres presentaciones, cuéntenos cómo actúa. Ok, recordemos que el cloruro de magnesio es el gerente administrador del calcio. Si nosotros no tenemos el cloruro de magnesio, nosotros vamos a tener problemas óseos, vamos a perder calcio, vamos a tener ciertos tics en nuestro cuerpo por ausencia de cloruro de magnesio. Recordemos que el cloruro de magnesio no solamente sirve para los huesos, ayuda a generar hormonas, ayuda a la insulina, a las personas diabéticas. Por lo tanto, es un excelente nutriente para nuestro cuerpo. Lo podemos utilizar dos veces por día, en la mañana y en la tarde. Lo interesante que tenemos ahora, lo tenemos en gel. En gel es práctico porque lo podemos utilizar si vamos a hacer ejercicio o estamos cansados, tenemos alguna dolencia o tenemos algún dolor de articulación y lo podemos utilizar y se da cuenta que es eficaz, práctico. La vez pasada nos decía que tú lo usabas, ¿cierto? En testimonio personal, eso es lo que les quería comentar. Pues este, antes de dormir y usted me cuenta, ahí me escribe después por Facebook a ver cómo le fue. En el caso del colágeno en polvo y el cloruro de magnesio en polvo, ¿cómo se consume? La idea es que tomemos por lo menos dos veces por día, una mañana y en la tarde. Perfecto, muchísimas gracias, don Néstor. Ya lo sabe, macrobióticas, farmacias, supermercados, usted puede conseguir estos productos. Y no se me vaya porque continuamos con más de Salud y Alternativas. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa. Y complementa con Balance Tea que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas. Ya nos preparamos para conocer parte de lo que son las instalaciones de Fitosalud Laboratorios. Acá estamos con las chicas pues trabajando. Y si usted no ha participado, lo va a hacer en este momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ganarse esa canasta de producto natural? Solamente tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube y también enviar esos datos por WhatsApp. Es muy sencillo. Si usted no tiene canal, dígale a su sobrino, a su nieto, a su hijo que le ayude para que participe. Ahora tiene una semana de tiempo para que también usted se suscriba. O sea, más tiempo tiene para que gane. Nosotros vamos a conocer un poquitito de esta labor que están haciendo estas muchachas. Conmigo se encuentra Melisa que nos dice que tenemos acá una fibra. ¿Ves Melisa? Exactamente. Es una fibra base de avena, semillas mixtas y hojas de moringa en esta presentación. Esta presentación es de 500 gramos y nos ayuda la fibra en cuanto a aligerar el proceso digestivo y aporta muchos nutrientes. Muchísimas gracias Melisa. Bueno, ya lo sabe, aporta nutrientes, sistema digestivo importantísimo. Por acá tenemos también a Carolina y a Katia que nos están ayudando. Ellos son parte del equipo de trabajo de Fito Salud Laboratorio. Ya sabe, sencillo, fácil, para que usted tenga esta canastota llena de esos productos naturales. Si usted tenga una mejor calidad de vida, tiene que participar. Nosotros seguimos con más y esto es Saludarte Nativas. Bueno, y si su intención es fortalecer glúteos y espalda, póngale atención a este chiquito que está aquí porque me lo traje, que nos tiene una rutina buenísima. Claro, Pau, y es que fortalecer la parte de los glúteos o aumentarlos para combatir esa flacidez a veces se vuelve como, no sé, como un pleito contra el espejo para muchas personas. Pero en este caso nosotros queremos que usted, aparte de realizar esto, también tenga una mejor salud con los dolores de espalda baja. Y es que vamos a realizar una rutina de ejercicios que usted pueda aumentar los glúteos y fortalecer esa espalda baja para evitar lesiones. Veamos. Hola, ¿cómo están? Amigos de Salud y Alternativas, el día de hoy vamos a hacer una rutina para trabajar nuestros glúteos en la comodidad de nuestra casa. Y lo único que vamos a necesitar es el peso de nuestro cuerpo y esta liga de acá. El primer ejercicio se llama desplante hacia atrás, súper sencillo, no vamos a ocupar la liga esta vez. Vamos a iniciar con los pies juntos y vamos a llevar un pie hacia atrás, llevando la rodilla al suelo, siempre con nuestro tronco muy erguido y muy recto y nuestra pierna de adelante también. Luego subimos y alternamos de pierna. El siguiente ejercicio, ahora sí vamos a necesitar nuestra liga. ¿Qué vamos a hacer con ella? Nos la vamos a colocar justo por encima de nuestras rodillas, vamos a separar nuestras piernas al ancho de los hombros con las puntas un poco hacia afuera y vamos a hacer sentadillas. Como si tuviéramos algo detrás para sentarnos y recordemos siempre, rodillas hacia afuera y espalda recta. Para nuestro ejercicio número 3 también vamos a necesitar nuestra liga. Igual, muy sencillo, la vamos a colocar justo por debajo de nuestras rodillas o justo por encima de nuestros tobillos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar nuestras piernas con nuestras rodillas hacia afuera y vamos a hacer una caminata de lado y luego hacia el otro lado. Para nuestro último ejercicio también vamos a necesitar nuestra liga. Muy sencillo, vamos a colocar nuestra espalda en nuestra cama o en un sillón. La liga va por encima de nuestras rodillas. Nos vamos a recostar con nuestras rodillas a 90 grados y vamos a bajar la pelvis y a subir. Recuerden siempre contraer bastante los glúteos, ¿de acuerdo? Cabe recordar un par de cositas. Nada más tengamos cuidado que cuando realizamos estos movimientos nazcan de nuestras caderas y no de nuestra columna. Además, si queremos buenos resultados, por favor, traten de hidratarse y de dormir bien. Esta fue nuestra pequeña rutina para hacer glúteos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima edición de Salud y Alternativas. Muchísimas gracias. Chao. Salud y Alternativas. Le da las cápsulas del día. El corazón es el músculo que más trabaja. Cada día crea suficiente energía como para llevar una camioneta unos 30 kilómetros. En una vida entera, eso equivaldría a conducir ida y vuelta a la luna. Gracias por continuar con nosotros y seguimos haciendo ese recorrido para que usted conozca parte de las instalaciones de Fito Salud Laboratorios, donde se realizan todos esos productos que usted quiere tener en su casa para que mejoren su calidad de vida. Acá nos encontramos en un cuarto muy especial, que es donde se realiza lo que son el encapsulado. Y aquí las muchachas Laura y Ivette están realizando esta labor. ¿Qué por cierto les vamos a preguntar? Laura, Ivette, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Coméntenos un poquito acerca de esta labor, porque en este caso acá pasan todo lo que es las cápsulas, ¿verdad? Exactamente, por aquí se puede hacer todo el proceso de encapsulado, de calabaza, noni, en fin, todas las cápsulas pasan por este proceso de encapsulado, dependiendo... Muy importante, porque acá es donde pasa lo que es el encapsulado, perdón, y luego de acá van a otro proceso, ¿cuál sería? Al proceso de envasado, que ya es en cada vasito, dividirlos. Ahí es donde se separa todo el producto y se hace de una forma pues bastante hermética, porque vemos que acá ustedes tienen una labor bastante importante. Claro que sí, pasa por la máquina y ella las va separando 60 por envase. Ok, perfecto, es parte del proceso que se vive acá en Fitosalud Laboratorios, de todos esos productos naturales que usted tiene que probar para que mejoren su calidad de vida. Y que si usted no ha participado para ganarse esa canasta, lo tiene que hacer en este momento, solo lo que tiene que hacer es inscríbase a nuestro canal de YouTube, mándenos esos datos por WhatsApp y queda participando, tiene más tiempo, ya no es con llamada, ahora usted puede hacerlo durante toda la semana. Sencillo o fácil, empiece a participar, por supuesto nosotros le vamos a obsequiar una consulta con nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha. Ya sabe, Sencillo o fácil, ¿ha escuchado usted de la preeclampsia? Bueno, nuestra compañera Paula nos tiene esa información tan importante para ustedes mamás, vamos con ella. Bueno y tal como lo adelantó Frank, así es, tenemos información importantísima para las mujeres embarazadas, entre esas, aprovechando que estamos acá en Laboratorios Fitosalud, le voy a contar acerca de estas cápsulas de alfalfa, en este momento las están etiquetando y yo le voy a contar a usted que son súper recomendadas, si usted hace ejercicio, si hace algún tipo de deporte o si está esperando bebé, ¿por qué? Porque es considerado un súper, súper alimento y usted lo puede adquirir en macrobióticas, supermercados y farmacias. Ahora sí, haciendo alusión a lo que decía Franklin Chinchilla, pues es cierto, después de las 20 semanas de embarazo, aumenta el riesgo de padecer preeclampsia. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Por qué se genera? ¿Y cómo se trata? Se lo contamos en la siguiente nota. Verba presenta la sección Salud. La semana número 20 para las mujeres que padecen de preeclampsia es muy preocupante mientras están embarazadas, en ese momento en es que la mujer presenta desde daño hepático hasta altos índices de presión arterial. Aunque aún se desconocen las causas de este padecimiento, algunos estudios señalan que la afección inicia desde la placenta. De las pacientes que tienen este tipo de trastornos son pacientes con factores de riesgo metabólico principalmente. Por ejemplo, las pacientes obesas, eventualmente las pacientes diadéticas preestacionales que hablamos anteriormente, las pacientes que ya han tenido antecedentes de preeclampsia y eventualmente las pacientes primigestas también son una de las, de los pacientes que tienen mayor riesgo de generar este tipo de trastornos, ¿verdad? Las pacientes primigestas son las que están en su primer embarazo. Básicamente esas son como las pacientes que generalmente producen este tipo de trastornos. Síntomas. Hinchazón en las manos, el rostro y los pies. Aumento repentino de peso. Suben más de dos libras por semana. Hay una preeclampsia grave que se manifiesta por problemas aerolinar, dolores de cabeza constantes, mareos y el sentirse con problemas para respirar. La preeclampsia como regla general para diagnóstico, primero, entonces tenemos que tener cuidado con respecto a algunas cosas que se pueden ir identificando después de las 20 semanas. Por ejemplo, hay un criterio diagnóstico principal que es cuando existe una presión arterial mayor de 140-90, después de las 20 semanas es una presión que no debería estar en ese nivel, entonces hay que siempre estar juicioso en ese sentido. Hay ciertos síntomas también que se pueden generar, como por ejemplo lo que es la hinchazón o la dematización de la madre, por efecto de la retención de líquidos que se genera a través de este trastorno, entonces es una cosa que también hay que tener mucho cuidado. Usualmente este tipo de dematización o este tipo de trastorno se refleja más que todo en el peso materno. Este cuadro de presión alta desaparece cuando el menor nace y se extrae la placenta, sin embargo hay posibilidad de que ésta se mantenga después de que nazca el bebé. Y usted ya se inscribió a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Salud de Alternativas y forme parte de esta gran comunidad. Vamos a hacer una pausa y ya casi viene Vanessa Watson con inspiradores, gente que inspira gente. Nos vamos ahora hasta el Hospital de Niños donde los pasillos se llenan de color y de muchísimo amor gracias a unos divertidos personajes, ya casi le contamos. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación, glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Bueno, y si usted recién nos sintoniza, lo hizo en el momento apropiado porque estamos conociendo parte de las instalaciones de FitoSalud Laboratorios donde se realizan todos estos productos naturales que usted quiere tener en su casa para mejorar su calidad de vida. Bueno, vamos acá con Lender o más conocido como Chucho que nos comente. Aquí estamos en el área de líquidos y estamos realizando un jarabe. Lender, lo voy a interrumpir un momentito. Dígame, ¿cuál es este jarabe que estamos realizando? Es un jarabe de niños a base de planta, glucosa y miel. Perfecto, para mejorar ahí la calidad de vida de los chiquitines. Exacto. Correcto, y por acá tenemos a Caro que también está en otro proceso muy importante que es la parte de... De tapado y poner inducción. Perfecto, esto es para que quede hermética. Exacto, herméticamente cerrado y usted tenga un producto de una excelente calidad en su casa. Cerrame. Perfecto, gracias Caro. Bueno, nosotros seguimos con más acá conociendo y si usted quiere participar y llevarse esa canasta grandísima de producto natural, lo único que tiene que hacer es inscribirse a nuestro canal de YouTube. Si no puede, dígale a su hijo o a su sobrino que le ayude y también mandarnos esos datos por el WhatsApp para que quede participando. Sencillo y fácil. Y por supuesto, don Néstor Socha me le va a dar a usted una consulta para que vacúe todas esas dudas. Vosotros seguimos con más acá en Salud y Alternativas, la sección de inspiradores que Paula nos comentaba antes de la pausa, una historia súper linda del hospital de niños, la cual usted se va a enamorar. Así que, vamos con ella. Merva presenta la sección inspiradores. Los hospitales encierran miles de historias y muchas se tornan de colores cuando ellos llegan. Desde hace 12 años, el Hospital Nacional de Niños tiene una nueva razón para sonreír gracias a HospiSonrisas, organización que nace para llevar alegría a los corazones de los pequeñitos internados. HospiSonrisas nace en el año 2007. Paso a paso, meticulosos y con determinación, decenas de voluntarios se preparan durante un año y medio para estar listos ante su público y no escatiman esfuerzo ni tiempo para lograrlo. Lo visitamos todos los fines de semana. El ambiente festivo que generan los personajes de HospiSonrisas brinda apoyo terapéutico al paciente, sus allegados y al personal del hospital. HospiSonrisas se inspira en el poder transformador que tienen el humor y el amor para el mejoramiento de la salud y de la vida misma, cómo podemos, viendo con optimismo y esperanza la enfermedad y la muerte, transformar las situaciones a momentos más felices. En este punto, todo es risa y humor. Con variadas actividades, HospiSonrisas colabora en el proceso integral de recuperación del paciente porque mejora el estado de ánimo de las personas, todo de manera comprometida y gratuita. La reacción de los niños cuando llegamos al hospital a veces es variada. La gran mayoría se sorprende y esperan que iniciemos a jugar con ellos. Cuando ve que jugamos y los otros niños ríen y todo, ellos terminan acercándose a nosotros y preguntándonos por qué nos vamos. Esta labor les deja muchas emociones fuertes que marcan sus vidas. Una de las experiencias que más me marcó fue con un niño que se encontraba en un salón solo. Llegamos a hacer trucos de magia y lo más duro fue cuando nos despedimos y él nos pidió que nos quedáramos. En cada caso, encienden una luz de felicidad y esperanza en los pacientes y sus familiares. Además, sus planes van más allá. Es visitar hospitales de adultos. Hemos ido al Calderón Guardia, al México, al de Punta Arenas, al de Turrialba, al San Juan de Dios, muchos otros más. Nada los detiene y creen firmemente en que todos deberíamos preocuparnos menos y reír un poco más. ¿Que sí qué? ¡Claro que sí! En el trabajo, manejando en la calle, en el bus. Sin duda, el objetivo es claro, una sonrisa y por ella son capaces de todo. Lo que sea, para mirar a un niño sonreír, hacemos lo que sea. Nos exponemos en nuestro máximo ridículo para que se rían de nosotros. Mostramos toda nuestra vulnerabilidad, nuestro amor y nuestra humanidad más profunda. El amor, la solidaridad y la alegría seguirán presentes en los pasillos de los hospitales, mientras existan organizaciones como HospiSonrisas. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya vimos de verdad digna de enaltecer la labor de estos payasitos que llenan de color y de amor los pasillos del Hospital de Niños. Si usted conoce a alguna persona inspiradora de su comunidad, sin ninguna pena, escríbanos. Por supuesto, estaremos visitándolos y haciendo pública sus historias porque es gente inspirando gente. Lamentablemente, lamentablemente, se nos fue el tiempo, ya los voy a presentar de nuevo a Don Jorge Gutiérrez y ahí les vamos a contar a dónde estamos, Fran, pero tenés un anuncio importante. Así es, bueno, ya me quité el gabache y de todo, ahí hicimos un pequeño recorrido por Fito Salud Laboratorios para que usted vea cómo se realizan estos productos de excelente calidad y, por supuesto, natural. Y si usted no ha participado para llevarse esa canazota, lo puede hacer en este momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solo suscribirse a este canal de YouTube, mandarnos los datos por el WhatsApp y usted queda participando. Muy fácil, ahora tiene más tiempo toda una semana para suscribirse. Sencillo y también puede llevarse esa consulta con nuestro experto en medicina natural, Don Néstor Socha. Ah, bueno, y aparte de ser uno de los productores de este programa, pues también Don Jorge es una persona realmente inspiradora y nosotros se la teníamos que presentar. Si usted no lo conocía, él es Don Jorge Gutiérrez, un luchador, pero así de esos, de verdad, de los de verdad. Muchísimas gracias, Paulita y Franklin. No más bien, muy agradecidos con ustedes por estar acá y invitados todas las veces que deseen estar acá. Igual a mucha gente que quiera conocer, aquí la siembra, las plantas medicinales, están invitados. De hecho, estamos en una de las siembras. Cuéntenos esto qué es. Claro, bueno, aquí es una parte de la siembra, es una pequeña parte porque la otra siembra que tenemos es mucho más grande. Esto aquí es el aloe vera, que ya está en producción, ya está en producción. Lo que ven aquí hacia atrás es equinacea púrpura, menta, hierbabuena, sencacia, acacia angustifolia, gavilana. Todo hay. Aquí tenemos de todo y para todos. Bueno, muchísimas gracias, Don Jorge, por recibirnos. Y a ustedes los invitamos para que nos sigan en redes sociales, Instagram, Facebook, también nuestro canal de YouTube. Y por supuesto que recuerde la repetición los martes a las 11 y nuestra próxima cita, sábados a las 1 y 30 por Canal 11. Bendiciones. 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 Gracias.